La virtud del santo El tau eterno carece de nombre. En tiempo en que su simplicidad es pequeña, no se atreve el mundo a someterlo. Si príncipes y reyes a él se acordaran, por si los seres se subyugarían. Cielo y tierra en acuerdo mutuo harían que cayera dulcísimo rocío. Sin órdenes entonces se sometería el pueblo. Cuando el tau fue hendido, tuvimos los hombres al tener nombres. Entonces es preciso quedarse quietos, pues el que sabe estarse quieto no corre peligro. Comparar al tau con el mundo es parangonar playas y valles con ríos y mares. Comentario Alrededor del núcleo del tau como norma de gobierno resultan muy explicativas las ideas de un filósofo cuya existencia dudosa se ubica poco después de la aparición del tau te ching. Dice Weng Tse, cuando el tau ya no es capaz de gobernar bien, se hace entonces uso de las leyes. Cuando las leyes se demuestran también insuficientes, se recurre entonces a los expedientes donde estos no bastan, se adoptarán la clemencia, si esta falla, se echa mano a la autoridad. La autoridad reconduce a la clemencia, la clemencia a los expedientes, los expedientes a la ley, la ley al tau. Cuando está el tau sin actividad consciente, se origina con espontaneidad un buen gobierno. Dado que estamos inmersos en el mundo de la bipolaridad, por la escisión del tau con el surgimiento consiguiente de formas y nombres, la cautela es preciada cualidad en pueblo y gobernantes, puesto que todo exceso aparta del recto sendero. Al alejarse unos y otros del sentido verdadero, solo la confusión y el desorden acaban por prevalecer en el reto.